Hola, mi nombre es Sergio Galeana, soy historiador, soy profesor de las universidades de Buenos Aires, de General Sarmiento y de Quilmes, de la República Argentina, y mis temas de investigación están vinculados a la historia del pensamiento político africano. El panafricanismo es un movimiento político, intelectual y cultural en el amplio sentido del término, que se basa en la solidaridad y la perspectiva de un destino común para todas las personas que comparten y reivindican sus orígenes africanos. Surgido a fines del siglo XIX en las Américas, el primer objetivo de sus promotores fue luchar contra la discriminación política y social sufrida por las poblaciones afroamericanas pese a la abolición formal de la esclavitud. En sus acciones, estos activistas no sólo reclamaban la igualdad de derechos, sino que también reivindicaban los aportes de las poblaciones de origen africano a la historia y de la cultura universales. Ya en las primeras décadas del siglo XX comenzó un fructífero intercambio político-intelectual entre estos activistas afroamericanos y una nueva generación de pares africanos que, luego de la segunda posguerra, va a convertir al panafricanismo en una corriente fuertemente vinculada a los movimientos de liberación de naciones africanos, dándole a la lucha anticolonial un carácter continental. Esta doble raíz, una americana nutrida en la lucha por la igualdad de derechos y contra la discriminación racial, y otra africana contra la dominación colonial y a favor de la autodeterminación de los pueblos, le da al panafricanismo una dimensión emancipadora que, a través de múltiples expresiones, se proyecta hasta el presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!